Caillou ¡Vas a ser un gran hombre! Solo un niño soy y yo creciendo voy Exploro todo, soy Caillou Hay mucho que hacer, mucho por conocer Ven, te invito, soy Caillou Mi mundo gira igual nunca es Con mis papás mi camino hallaré Duro no es crecer cuando me siento bien Yo me divierto, soy Caillou Caillou, Caillou, soy Caillou ¡Soy yo! Hoy presentamos el Parque Acuático de Caillou Hola, señor cartero Hola, Caillou Soy el nuevo cartero ¡Qué bien! Papi, soy el nuevo cartero ¿Ah, sí? ¡Bien hecho! Papi, ¿qué es esto? Es un folleto de un parque acuático Es como una alberca, pero mayor ¿Podemos ir? ¡Por favor! ¡Por favor! Lo siento, chicos, está muy lejos Pero haz algo, entrégale esta carta a mami Está bien Caillou estaba triste por no poder ir al parque acuático Mami, mira lo que llegó por correo Oh, parece que tienen cosas muy lindas ahí ¿Podemos ir? ¡Podemos, por favor! Ay, no, Caillou Debemos planear un viaje especial Pero hace calor ¿Por qué no hacemos un parque acuático? ¿Nuestro propio parque acuático? Veamos qué tienen Oh, mira, un arco iris Nosotros ya lo tenemos Mira Estaba asombrado de que su mami formara un arco iris como el de la fotografía Guau, ¿cómo lo hiciste, mami? No es difícil Y hacer nuestro parque acuático tampoco lo será ¿Quieres intentarlo? ¡Claro! No quiero que abras los ojos, ¿eh? De acuerdo, los tengo cerrados Yo también ¡Listo! ¡Ya puedes abrirlos! ¡Ya llegamos! ¿Dónde estamos? Estamos en el parque acuático arco iris de Caillou Guau, mira, Rosie, un arco iris ¡Arco iris! Pero antes de entrar, deben pagar Bien, aquí tienes Y como nuestros primeros clientes, tienen un premio ¿Qué premio les darás? ¡Te voy a bañar con agua! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Rosy, voy a mojar a papi! ¡Rosy! ¡No! ¡No, ya no! Bien, creo que papi ya recibió su premio ¡A jugar en el agua! ¡Sí! ¡Tienes que empujar la pelota con esto! ¡Rosie también! ¿Es tu turno, Rosie? Junto a la pelota. Sosténla con fuerza. ¡Sí! ¡Sí! ¡Me toca, papi! ¡Es mi turno! ¡Caillou! ¡Sí! ¡Ah, bien hecho, hijo! ¡Lo lograste! ¡Mereces un premio! ¡Yo me gané! ¡Yo me gané! ¡Que te bañemos con agua! A Caillou le gustó haber construido su propio parque acuático con su mami. Hoy presentamos... ¡Yendo de pesca! Es hora de levantarse, Caillou. No queremos dejar esperando a los peces. Caillou se tenía que levantar muy temprano, pues iría a pescar acompañado de su papi y de su abuelo. ¡Voy a pescar muchísimos peces! Eso espero. Pero a veces un buen pescador solo atrapa uno. ¡Pero uno enorme! ¡No nos prepares almuerzo, mami! ¡Voy a pescar un pez así de grande! ¿Seguro que no quieres nada? Te iba a dar mantequilla de maní con mermelada. ¡Mam! Bueno... ¡Abuelo! ¡Hola, Caillou! ¡Hola, abuelo! ¡Tu sombrero es curioso! Siempre atrapo peces y uso este sombrero. Es mi sombrero de la suerte. Espero que te dé más suerte que la última vez. ¿No trajiste nada para comer? ¿Qué? ¿Tú no pescaste nada? Aunque no pesquemos nada, nos vamos a divertir. ¿No es cierto, Caillou? Estaba asombrado de que se necesitaran tantas cosas para atrapar un pez. ¡Es tan alta como yo, papi! ¡Sí! ¡Es de tu tamaño, Caillou! ¡Y tu propio sombrero de la suerte, Caillou! Ahora Caillou se sentía como un verdadero pescador. Notó que las plumas de la pared se parecían a las que el abuelo traía en su sombrero. ¿Ves, Caillou? Estos son señuelos y estas son moscas. Para atraer a los peces y para atraparlos. Ya tengo la carnada. ¿Gusanos? A los peces les encantan. Es como darles mantequilla de maní y mermelada. ¡Miren eso! ¡Un bote! Ajá. También van de pesca. Caillou pensó que ese pescador atraparía muchísimos peces con un bote tan grande. ¡Un pez! ¡Un pez! ¡Vuelve, pez! Así no se atrapan los peces, Caillou. Hay que usar las cañas de pescar. ¡Ah! ¿Y a qué hora vienen? ¡Shh! Caillou, no querrás espantarlos. Si no hablas, te aseguro que escucharás toda clase de sonidos. Y entre más se escuchaba, más eran los sonidos que percibía Caillou. ¡Aves! Así es. Son gaviotas. ¿Oyes algo más? ¡Una libélula! ¡Miren! ¡Ese hombre atrapó un pez! ¿Por qué lo echó de nuevo al mar, papi? Era muy pequeño. Por eso lo soltó. Así se convertirá en un pez grande. Poco después, Caillou se sentía frustrado porque no había logrado pescar nada. ¡Ay! ¿Dónde están los peces? Debes ser paciente al ir de pesca, Caillou. A veces hay que esperar. ¿Lo ves? El abuelo es muy paciente. Él es todo un pescador. ¡Abuelo! Vamos a comer y luego caminaremos. ¡Es el bote que habíamos visto! ¡Se está acercando! Así es. Están trayendo la pesca del día. ¡Ellos pescaron todos los peces! ¡Por eso no atrapamos ninguno! ¡Sí! ¡Tal vez! ¡Ay! ¡Huele muy feo! A las gaviotas les gusta ese olor. ¡Se lo llevó! ¿A dónde llevan esos hombres los peces? De aquí los llevan a la tienda donde las personas los compran. ¡Mmm! Y los cocinan para cenar. Caillou quería atrapar un pez para prepararlo a la hora de la cena. ¡Pescamos un poco más, papi! ¡Hola! ¡Sigo sin suerte! Creo que me daré por vencido el día de hoy. ¡Solo un poco más! ¡Por favor! ¡Muy bien, Caillou! Se concentraba en permanecer muy quieto. De pronto, sintió un jalón en el extremo de su caña. ¡Papi! ¡Papi! ¡Un pez! A ver, Caillou, trata de jalarlo. ¡Vaya! ¡Miren eso! ¡Ay! Caillou se entristeció porque su pez había huido. Bueno, hijo, pero era muy pequeño. Podemos volver y tratar de pescarlo cuando haya crecido. Decidió que se había divertido con la pesca, aunque no hubiera pescado nada. Mmm, todo ese aire fresco me abrió el apetito. ¡Es hora de ir a cenar! ¡Pero no atrapamos ningún pez para mami! Tengo una gran idea. Haremos una parada camino a casa. ¿Ah? ¡Hola! ¡Hola, cielo! Es para ti, mami. ¡Uy! ¡Qué enorme es! ¡Lo pescamos en la tienda! Oye, no reveles nuestros secretos de pesca. ¡Uy! ¡Lo olvidé! ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy presentamos El agua hace círculos. ¡Rum! Necesito más autos aquí. Muy bien. ¡Rum! Abuela, ¿puedes venir a jugar conmigo? Seguro, pero primero juega tú conmigo, Caillou. Podemos lavar la ropa juntos. ¡Eso no es un juego! Lo es y juego yo. Primero necesito un gran transporte para mover la ropa. ¡Yo! ¡Yo puedo ser el transporte! Muy bien, transportista. Necesito bajar esa bolsa de ropa por la escalera. ¡Rum! 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 ¡Pip, pip! ¡Rum! Muy bien, transportista. Ahora quiero la ropa de color por allá. ¿Listo? Yo veo con mi pequeño ojo algo que es púrpura. ¡Ya lo veo! A Caillou le gustó el juego. Lavemos la ropa de la abuela. Ahora debemos poner este jabón dentro de la lavadora. ¡Yo quiero hacerlo! ¡Pip, pip! Oprime el botón para que encienda. ¡Pip! ¿Y ahora a qué jugamos? ¡Me gusta este juego, abuela! ¿A mí también? ¿Y ahora que la ropa tome su baño de burbujas? Pensó que era divertido que la ropa tomara un baño como él lo hacía en la bañera. ¡Gamme! Juegas muy bien, Caillou. ¿Sabes una cosa? Creo que la lavadora ya debe haber parado. Vamos a ver. Llamando al transportista. Necesito ayuda para pasar la ropa de la lavadora a la secadora. ¡Llegó el transportista! ¡Bien hecho! Cierre la secadora, señor transportista. Oprime el botón. La alarma sonará cuando la ropa esté seca. Debemos esperarla. ¡Abuela, la alarma! ¡Mírame, abuela! ¡Qué bien me veo con la camisa del abuelo! Toma, Caillou. Sí sabes cómo doblarlas, ¿verdad? ¡Bien hecho! Caillou estaba orgulloso de saber doblar como la abuela. ¿Dónde está el otro calcetín rojo? De aquí para acá. Y doblo hacia ella. ¡Una pelota quiero formar! De aquí para acá. Y doblo hacia allá. ¡Una pelota quiero formar! ¡Mami! ¡Ayudé a la abuela a lavar ropa! ¡Oh! ¿Puedo lavar la ropa contigo en nuestra casa, mami? ¡Claro! Y empezaremos con esa sucia camisa. ¡Oops! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Hoy presentamos... Cambiando de automóvil. ¡Rum! 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 ¡Pip, pip! ¡El auto quiere pasar, papi! ¡Adelante! Kaiju pensó que el auto sonaba como si tuviera un fuerte resfriado. ¿Está descompuesto el auto, papi? Creo que es hora de llevarlo al taller para que lo reparen. De hecho, ¿qué tal si íbamos todos a ver un auto nuevo? ¡Guau! Kaiju nunca antes había visto tantos autos nuevos. ¡Me gusta el rojo! Buena elección, jovencito. Solo estábamos mirando. ¿Por qué no nos da un recorrido? Con mucho gusto. Síganme. ¿Qué clase de auto buscan? Uno que no esté descompuesto. Estaba asombrado de que un auto pudiera hablar. ¡Abierta! ¡Abierta! Creo que ustedes ya hacen suficiente ruido cuando viajamos. ¿Podemos ver ese? ¡Seguro! ¡Vengan! Se los voy a mostrar. ¡Mamí, mira! ¡Oh! ¡Parece que entramos a una casa! ¡El tamaño justo para ti, Kaiju! Kaiju pensó que sería divertido vivir en una casa con ruedas. Se divertía mucho mirando todos los diferentes tipos de autos. ¿Dónde está el techo? Este auto se llama convertible, Kaiju. Y el techo se quita. ¿Qué tal si salimos a probarlo? ¿Les gustaría? ¿Y qué tal si llueve? Buena pregunta. Miren lo que pasa si oprimo este botón. ¡Guau! ¿Quieres ver mi auto, señor? ¡Guau! ¡Qué buenas llantas tiene! Aquí está la lista de precios. Díganme si les interesa alguno. Mucho gusto en conocerlos. ¡Adiós! Vaya, los autos nuevos sí que son costosos. ¿Podemos comprar el que no tiene techo, mami? Tal vez el próximo año. Apuesto que si se repara nuestro auto, quedará casi como nuevo. Llamaré al mecánico. Kaiju estaba feliz cuando vio llegar el auto del taller. ¡Sí! ¡Volvió nuestro auto! Sí, ya está reparado. ¿Qué pasa, Kaiju? Ahora mi auto se descompuso. Creo que es hora de otra reparación. ¡Gracias, papi! Hoy presentamos un excelente nadador. ¡Mira, papi! ¡Soy un pez! Sí, un enorme pez. ¡Ay, Dios! ¡Yoshi también! ¡Oh, el agua está tibia! ¡Mami, mira! ¡Ya somos muchos! ¡No tengo espacio para nadar! Kaiju tiene razón. ¿Quién quiere ir a una alberca? ¡Yo! ¡Yoshi! Volveremos enseguida, Kaiju. Toma, se te cayó. ¡Gracias! Kaiju nunca había visto una silla de ruedas de cerca. ¡Mami, ¿eso es una carreta? No, Kaiju. Se llama silla de ruedas. La niña la usa porque no camina como tú o como yo. ¿Nos vamos a nadar? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Nadas como un pez! Así es, eso hago. ¿Y tú, sabes nadar bajo el agua? No, me da comezón en la nariz. ¿Has puesto tu cabeza bajo el agua y hecho burbujas? ¡Sí! ¡Puedo hacer eso! ¡Mírame! ¡Muy bien, Kaiju! Quédate aquí y mira lo que hago. ¡Ahora es mi turno! ¡Nadas muy bien, Kaiju! ¡Mírame! A ver, ¿nada hacia mí? No fue tan fácil después de todo. Pero Kaiju estaba decidido hacerlo. ¡Me diste, mami! ¡Puedo hacerlo! Sabía que podrías hacerlo. Estoy muy orgullosa de ti. ¡Lo hiciste! Ahora los dos nadamos como peces. ¡Me tengo que ir, Kaiju! ¡Adiós! ¡Me diste, papi! ¡Ya puedo nadar bajo el agua! ¡Claro que sí, Kaiju! ¡Nadas como los mayores! ¡Ay, me divertí mucho! ¿Vas a venir mañana? ¡Claro que volveré! Toma, quiero que tengas esto. ¡Gracias! Te ayudará a Ana a nadar bajo el agua. ¡Nos vemos luego! ¡Tami parece una niña muy linda! Y además nada muy bien. ¡Ajá! Y yo voy a practicar para ser tan bueno como ella. ¡Mami! ¡Mami es la mejor! ¡Me lleva a lugares divertidos como la playa! ¡Mami dice que es divertido intentar cosas nuevas! ¡Le gusta que le haga dibujitos! ¡Qué hermoso, hijo! ¡Gracias! ¡Y me encanta cuando me arropa por las noches! ¡Vamos! ¡Gracias! Gracias por ver el video.